Poder retroceder a más de 10 años y conocer lugares históricos en Talca es lo que busca el proyecto FDI Caleidoscopio Virtual, iniciativa que permite, gracias al laboratorio MetaLab, viajar virtualmente en el tiempo y conocer la arquitectura maulina del siglo. En esta oportunidad se podrá retroceder antes del último terremoto del 2010 y conocer cómo era la Plaza Cienfuego de la 1 Sur 2 y 3 Oriente en Talca, la cual era un punto de encuentro tanto para las familias y estudiantes. Decidimos en conjunto con el municipio de Talca y también con una plataforma que nos apoyó, que es Quetalca, y la Facultad, levantar un sitio muy histórico de Talca, que es la Plaza Cienfuegos, pero no levantarla únicamente en el día de hoy, sino que también cuál ha sido su evolución histórica, cómo se ha ido desarrollando, cuáles han sido los edificios que se han demolido, cuáles son los edificios que se han construido y cómo ha ido evolucionando este espacio tan simbólico para Talca en el tiempo. Y utilizamos una tecnología muy de punta, una tecnología que es la tecnología de realidad virtual y también de realidad aumentada, modelamos tridimensionalmente las edificaciones y también el entorno y hoy día ponemos a disposición de la comunidad de Talca la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo. La iniciativa del Caleidoscopio Virtual nace con la iniciativa de rescatar el patrimonio arquitectónico de Talca, el cual se ha visto afectado por terremotos e incendios. De esta manera se podrá hacer un viaje virtual y conocer los edificios y entorno a la Plaza Cienfuegos de Talca. A futuro se busca llevar el dispositivo electrónico a diversos puntos de la ciudad para que la comunidad tenga acceso. El mismo viaje en el tiempo hacerlo en el mismo lugar de la Plaza Cienfuegos. Hoy día lo que estamos haciendo es un pre-lanzamiento y esto queremos en el mes del patrimonio, el próximo año lanzarlo junto con la comunidad de Talca en la misma Plaza Cienfuegos. Se eligió un lugar hito dentro de la ciudad de Talca, llegando hasta la Plaza Cienfuegos o más conocida como la Plaza de las Concentradas, que antiguamente contaba con áreas verdes, pileta de agua, bancas, entre otros atractivos. Por medio de esta innovación se podrá identificar monumentos históricos alrededor, logrando hacer un rescate virtual. Entregarle un recuerdo a la ciudadanía y también poner en valor lo que está olvidado ya. Y dentro de la encuesta sí, se vio como que esta plaza era bastante deseada, en algún principio con esta pileta. Lo que nos van a presentar ahora este lanzamiento o pre-lanzamiento es mostrarnos eso. En distintas épocas del año, el 1900 al 2000, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido esta metamorfosis que ha sucedido en este lugar. No se descarta hacer un viaje virtual en el tiempo de otros sectores emblemáticos de la ciudad de Talca y conocer cómo era hace más de una década.